¡Hola! ¿Qué tal el viaje de tu gran aventura? ¿Difícil? ¿Llena de enemigos? Ven, siéntate un momento, que en este mundo hostil lleno de adversidades yo te puedo dar un poco de información. Si quieres, déjame te cuento el cómo los vivos perdieron su libertad y sus anhelos al volverse no muertos. Alfabeto Cultural Minecraft Z de Zombies Zombies o muertos vivientes son aquellos monstruos cuya apariencia de antiguos jugadores te hace replenderte si realmente resucitamos intactos del todo cuando morimos al querer nadar en lava o que un creeper kamikaze logre su objetivo detrás de nosotros. Pues, ¿qué son los zombies realmente? ¿Cuál es su origen? Bueno, en la realidad el concepto de zombie data de los tiempos de las tribus africanas esclavizadas en islas como Haití allá por el siglo XIX y principios del siglo XX. Y los estudiosos del tema creen que la idea de la zombificación tiene un aspecto más social encaminado hacia la idea de la esclavitud y el ser arrancado de su entorno para ser solo una máquina. Un animal que trabaja sin voluntad al servicio de su amo o de un propósito mayor, lo que significa ser sometidos a una pérdida de libertad e identidad totales, creando así la figura del ser morido en vida. Finazo social y cuya identidad individual ha sido anulada. No por nada, muchos te dicen que pareces un zombie pegado todo el día al celular. Aunque no te despegues por el momento hasta que acabe el video, no me dejes. Y es que más allá del sentido social y filosófico, la parte más mágica de este concepto está asociada directamente a las religiones haitianas del vudú, en donde se creía que estos seres eran cadáveres resucitados gracias al poder de un chaman haitiano, y que al resucitarlo, este ser quedaría sometido a la voluntad de quien lo trajera de vuelta a la vida. Porque inicialmente la figura del zombie era la de una criatura más bien triste y dócil, por haber sido antes un humano libre que ahora habría perdido su identidad. De hecho, no fue sino hasta la época más reciente, cuando este monstruo se volvió famoso en cine y televisión, que para efectos más prácticos del guión se introdujo la idea de que los muertos regresaban a la vida por medio de un virus, o que era una enfermedad lo que hacía que las personas actúaran de forma salvaje e inconsciente. Regresando a la parte en donde los zombies reviven por medio de un chamán, en las religiones haitianas existía la creencia de que el ser humano se componía de dos tipos de almas, que abarcaban diversos aspectos de lo material y lo etéreo, o sea, aquello que no se puede tocar, pero que sí existe. Así que por un lado estaba el zombie corpóreo sin alma, y por el otro, una de las explicaciones más curiosas que puede existir para entender la existencia de los alay en este interesante mundo cúbico. Así que si quieres la otra parte de este video, no olvides suscribirte, deja tu comentario y dale mucho apoyo para seguir desenrayando los infinitos misterios que guarda este curioso universo. Por mi parte es todo por ahora, nunca olvides seguir investigando y descubriendo los secretos de todos los mundos que te rodean. Así que ya sabes, ahora puedes seguir con tu propia aventura, conociendo un poco más sobre los zombies corpóreos, y nos vemos en nuestro próximo encuentro. ¡Adiós!